En el suelo y con graves quemaduras, así terminaron estas personas durante un violento desalojo en Bellavista. Todo ocurrió cuando unos sujetos ingresaron a esta casa ubicada en la calle Los Mirlos. Según denuncian los agraviados, los sujetos lanzaron dos bombas Molotov y provocaron que la casa se incendie. Usted puede ver, este es para mí un intento de asesinato. Mi madre, mi padre, mi tío y mi mejor amiga están en camas hospitalizadas con el 60% de quemaduras. Su estado es crítico y todo, con transfusiones de sangre y todo. Tiraron dos bombas Molotov de las cuales corrió el fuego y se incendió todo. A continuación comprobaremos cómo terminó esta casa tras el atentado con las bombas Molotov. Estamos viendo en imágenes el patio y si avanzamos también un poco más podemos apreciar estos muebles que terminaron totalmente calcinados. Vamos a ingresar con mucho cuidado, por supuesto, a esta vivienda y en su interior podemos también registrar cuál deteriorados están las paredes, los techos. El hecho dejó a cuatro personas afectadas, quienes se encuentran hoy hospitalizadas debido a las graves quemaduras que sufrieron. Una de ellas es Silvana Fiascunari, una rescatista de animales, quien acudió a la casa para auxiliar a sus vecinos que iban a ser desalojados. A ella le tiraron una bomba Molotov, en realidad tiraron a la casa y ella, bueno, quedó atrapada. Lo poco que pude conversar con ella en este tiempo que estuve en emergencia me dijo que simplemente intentaron matarlos, de que ella lo único que atinó fue a correr y a encerrarse en un cuarto. En estas imágenes se observa el instante en el cual la rescatista de animales era auxiliada de emergencia. Sí, ahorita está en estado de gravedad, se encuentra en UCI. Por el incendio que pasó, sus pulmones dejaron de funcionar. Está ahorita con ventilador mecánico. Ella cuenta con una quemadura de segundo grado, pero en realidad su problema más que externo es interno. Tiene el 70% de quemaduras en el cuerpo. Según las víctimas, este video comprobaría que durante el desalojo había policías. ¿Cómo es que los agentes no se dieron cuenta de lo que ocurría al interior de la casa? Habían varios policías. ¿No intervinieron? En nada, en absoluto. Lo único que hacían era que la gente no ingrese. Si nosotros estamos vivos, es gracias a los bomberos. Luis Alejandro hoy pide justicia para su familia, que fue vulnerada en su propio hogar. Quedó esta foto de mi familia. Gracias a Dios. Tengo un recuerdo de nosotros unidos. Esta fue una foto de Navidad. Podemos ver ahí nosotros, que somos pocos, mi hermano, mi papá, mi mamá, tomando un champán, compartiendo una cena. Realmente pido justicia para todas estas personas que están metidas en todo este accidente, en todo esto de lo que ha pasado, pero realmente que se pudran en la cárcel. Un hecho que debe ser investigado a fondo.